17 torres con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, en un entorno natural de 16 hectáreas, con exclusividad de amenities, espacios verdes y seguridad las 24 horas. Unidades totalmente financiadas en pesos. Ciudad Gama, el emprendimiento más importante del interior del país. Comercializa. Gama. www.gamma-sa.com. 0800-777-GAMA. En 1935 surge el estudio de arquitectura Augustinoy, de la mano del respetado ingeniero Don Efraín Augustinoy, que convencido de aportar gran valor arquitectónico a una ciudad en proceso de crecimiento, asienta los valores fundacionales de lo que sería luego esta respetada firma. En la década del 70 se incorpora la segunda generación de arquitectos Augustinoy, Fancy, Lucía y Cristian. Son ellos quienes hoy lideran un destacado equipo de proyectistas, entre los cuales se incluye a la tercera generación Augustinoy, por la cual se ha dado en llamar Familia Augustinoy Arquitectura, y que a la fecha ha desarrollado importantes urbanizaciones en Córdoba y el extranjero, con diseño urbanístico de arquitectura y paisaje. Recorremos la historia. Los hitos más importantes de Augustinoy Arquitectura son El Colegio de la Salle, Cine en Mayo, Club General Paz Junior, casas en Barrio General Paz y Junior, edificios en Calle Chacabuco, edificios en el centro de la ciudad de Córdoba, Diseño del Candre y Las Delicias, el primer barrio cerrado de Córdoba, Club House Las Delicias, Potrerillo, Pueblo Hotel, Shopping Comercial Villa La Angostura, Orfeo Superdomo, Antigua Cervecería Córdoba, Plan Director Embalse, Media Densidad Valle del Golf y más de mil viviendas unifamiliares. Innovación en lo que hacemos, proyectando nuevas formas e ideas que marcan un nuevo rumbo, un camino. Desde su fundación nos hemos propuesto siempre crear nuevos conceptos arquitectónicos, mezclando líneas y formas, obteniendo los mejores resultados. Ceral, una mutual con todos los beneficios. Hoy te presenta un nuevo plan de viviendas, departamentos en 180 cuotas de uno y dos dormitorios, en aportes desde 1.100 pesos por mes y con entrega programada en el tercer año, sin requisitos previos y sin cuotas extras, además financiados 100% en pesos, con una excelente ubicación a tan solo minutos del centro. Encontranos en Juan del Campillo, 793 471 7531, www.mutualceral.com.ar El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba les aconseja, siempre que haga una operación inmobiliaria, usted debe pedir el carnet profesional habilitante. Para mayor información, visite su página www.cpcpi.org.ar Hoy les presentamos departamentos completamente equipados para albergar hasta 4 personas, para alojarse por pocos días o meses, sin necesidad de garantías. Con servicios de TV por cable, internet wifi y todo lo necesario para una estadía en Córdoba confortable. Ubicados en el barrio de Nueva Córdoba, estratégico por su proximidad al centro, al Shopping Patio Olmos, frente al Paseo del Buen Pastor y también a importantes centros de salud. Por diversión, turismo, salud o estudios, contar con la comodidad de un departamento amoblado le permitirá disfrutar de la ciudad como si estuviera en su casa. De esta manera, hemos llegado al final de otra emisión de Mundo Inmobiliario. Les recordamos que estos son productos y proyectos hechos por cordobeses, para nosotros y para el mundo. Nos reencontramos el próximo domingo por la pantalla de Canal 12. Muchas gracias. CERAL te presenta un nuevo plan de viviendas. Departamentos en 180 cuotas desde 1.100 pesos por mes. www.mutualceral.com.ar Quimex, pinturas e impermeabilizantes. www.quimex.com.ar www.pto4.com.ar